Historia de la Lotería Mexicana El juego de mesa lotería tuvo sus orígenes en Italia en el 1400 y fue llevado a Nueva España, México, en 1769 donde, por un tiempo, se jugó casi exclusivamente por las clases altas de la colonia. Durante la Guerra de Independencia de México, 1810-1821, se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados. Cuando regresaron a sus hogares después de la guerra, la popularidad del juego se extendió por todo México. Con el tiempo, la lotería se convirtió en parte esencial de las ferias itinerantes mexicanas donde, por lo general, se jugaba por dinero en tablas de madera pintada. Esta tradición continúa hasta nuestros días. Desde fines del 1800, la lotería se ha jugado prácticamente en todos los hogares de las familias mexicanas. El juego consta de, 54 cartas para jugar, cada una con una imagen diferente, un número y nombre de la carta. Una tabla o más para cada jugador y fríjoles para marcar, cubrir, las tablas. Las tablas poseen 16 imágenes del mazo de cartas, las que están distribuidas en una cuadrícula de 4-4. Objetivo del juego. El objetivo del juego es ser el primero en completar una plantilla específica, establecida al comienzo del juego. Esto se logra cuando las imágenes que conforman la plantilla en el juego del jugador son seleccionadas por el gritón y marcados con fríjoles. Modo de jugar. Antes del inicio de cada juego, los jugadores deben escoger sus tablas. Entonces, comienza el juego cuando el gritón canta una carta al azar y anuncia el nombre de la carta o el acertijo que se relaciona con esta. Si la imagen de la carta aparece en el juego del jugador, este marca la imagen en cada juego con un frijol. Esto se repite hasta que el primer jugador completa la plantilla deseada y grita lotería. O buenas. Como en el bingo, la lotería mexicana puede jugarse por diversión o por dinero, por lo general en las ferias. Cuando se juega por dinero, el premio se basa en los fondos recolectados de la compra de las tablas, el ganador es quien primero completa la plantilla correctamente. Si existiesen varios ganadores, el pozo se reparte en partes iguales. No olvides darle like y compartir.